¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo video. Arranquemos hablando de Mikel Arreola y es que el directivo de la Liga MX dijo que en este momento y de manera completamente fría, hablando de matemáticas, la Liga MLS vale más que la Liga MX. Y es que dice que allá el valor nada más de plantillas va más o menos por los mil millones de dólares, mientras que en México andamos en los 970. Por lo tanto, ya empieza a notarse una diferencia. También aclaró que desde su llegada se ha pasado a un incremento del 10% anual, que antes era del 5%, pero la MLS está creciendo un 20%, es decir, el doble. ¡Hola a todos! El resto del equipo el día de hoy. Te voy a platicar un poquito más de la historia de Carneiro y cómo llega Cruz Azul. Resulta que Diego Aguirre ya lo había dirigido por allá en 2018 y, bueno, pues en aquel entonces jugó 15 partidos con él, en los que tan solo consiguió anotar un solo tanto. A pesar de todo esto, Diego Aguirre lo considera un buen jugador y por eso ahora lo manda a traer desde el Sao Paulo, de donde llega después de una historia complicada de vida. Y es que en 2019, es decir, un año después de que lo dirigiera Diego Aguirre, el jugador salió positivo en el doping por consumir cocaína. Ahora, en su llegada a nuestro país, ha dicho que, bueno, pues eso es un problema del pasado y que hoy está mejor que nunca, que su nivel futbolístico en la cancha demuestra que ha mejorado después de dejar las drogas. Yo te lo vengo diciendo desde hace aproximadamente dos años que para mí es el momento en el que terminó de cambiar la intensidad de pasión entre los partidos que enfrenta la América como clásicos alrededor de todo el país. Y es que, por lo menos a mi manera de ver las cosas, el enfrentamiento entre Pumas y América es quizá el más pasional de los clásicos que juega el conjunto de Coapa. Después, yo diría que están peleándose tanto Chivas como Cruz Azul por ver cuál de los dos llama más la atención. Pero insisto, la gente en el Estadio Olímpico y la gente en el Azteca se mete de lleno en estos enfrentamientos y me sigue pareciendo de los más pasionales. Ahora mismo, Eduardo Salvio, que recientemente llegó desde Boca Juniors hasta Pumas, habla respecto al hecho de que el partido que más quiere enfrentar para ganarlo ya es el que jugarán contra las Águilas de la América. Todo esto porque se ha ido enterando poco a poco de cómo están las rivalidades, de a quién hay que pelearle más, a quién hay que mantener a raya. Y bueno, pues por eso es que hoy por hoy, a pesar de que quedan algunos enfrentamientos previos a que esto suceda, él ya quiere ganarle a los de las Águilas y quiere poder levantar un título. Dijo que llegó a nuestro país con la intención de ganar una copa, de asistir, de hacer goles y de ser importante con los felinos. Desde hace algunos días te conté que Santiago Ormeño había sido presentado de manera oficial. Hoy por hoy ya hemos conocido el dorsal que portará en cada uno de los juegos. El número 14 es el que en este momento ha pedido. Un número 14 que recientemente, o bueno, después de la salida de Chicharito, hemos visto pasar por varias espaldas. Quizá las más recientes, insisto, son las de Ángel Saldívar, la de Pollo Briseño, por ejemplo, que también lo tuvo puesto en la espalda. Y ahora le toca a Ormeño. Ormeño habló sobre la elección del número 14 y dijo que sabe que se echó un gran peso a la espalda precisamente, pero que cree que está listo y que confía completamente en la labor que realizará en la cancha para poder, a través de esto, sacar los resultados y representar de manera digna a ese número que se ha vuelto histórico a lo largo de los años en el conjunto de Guadalajara. También señaló que el chícharo es el chícharo y él no viene a competir contra la historia de Javier Hernández. Directo desde Nuevo León y hasta Washington viajó Mauricio Culebro. Y es que el directivo de Tigres está intentando en este momento poder programar una vez más el amistoso que ya se tenía contra el Bayern Múnich, que se iba a jugar en el estadio universitario allá en el volcán, pero que a final de cuentas no consiguió cerrarse de manera absoluta por lo apretado que quedaba el calendario para ambas instituciones previo al Mundial de Qatar 2022. Por eso ahora Culebro viaja para intentar establecer contacto con la gente de Alemania una vez más y a través de esto traer no solo un amistoso, sino dos. Y es que Culebro va con la intención de llegar con un partido para el varonil y un partido para el equipo femenil. Los dos equipos estarían enfrentándose en el volcán contra las escuadras representativas de cada una de las categorías del conjunto bávaro. Ojalá consiga cerrarlo. En caso de que así sea, bueno, pues es obvio, no será en este verano. Quizá pueda ser para invierno después del Mundial. Luce apretado, pero lo más probable es que sí pueda darse en el verano de 2023. Y ahora vámonos a hablar sobre selección mexicana. Y es que, otra vez, yo lo dije varias veces, pero ¿qué importa mi opinión? Si aquí lo que importa es lo que piense John De Luisa y la gente que dirige a selecciones nacionales. Al parecer, Jaime Ordiales es la opción número uno. A mí me parecía la peor de todas, pero a final de cuentas se terminaría quedando. Y es que hasta este momento es el directivo del fútbol mexicano con el que más comunicación han mantenido desde el tricolor. Ya han tenido varias llamadas telefónicas. Eso sí, no se ha dado ninguna cita personal hasta este momento. Todo ha sido a través del teléfono y en este instante ya habría planteado sus condiciones el propio Ordiales, que quiere, sobre todo, que su proyecto no sea pasajero, que no sea de aquí a Qatar y luego te vas. Él no llega por seis meses. Es lo que quiere que entienda la gente de selección mexicana, porque quiere mantener un proyecto más largo. Recordemos que John De Luisa y Ordiales ya coincidieron previamente en sus carreras que tienen que ver con el fútbol en el América. Ambos fueron parte de la directiva en algún momento y bueno, pues ahora se daría la vuelta a la dupla de trabajo, digámosle así. Una dupla que tiene sobre todo tres objetivos claros, donde precisamente el principal encargado sería Ordiales. Objetivo número uno, definir qué pasa con el Chicharito Hernández. Objetivo número dos, las giras que se vienen en adelante. Recordemos que la selección mexicana estará viajando hacia España para cerrar ahí, digamos, la pretemporada hacia el Mundial. Y el objetivo número tres, precisamente Qatar 2022. Desde ahora se desmarca Ordiales de lo que sucede con la selección mexicana. Y es que dice que lo que él quiere es un proyecto en el que no dependa absolutamente para nada de los resultados que pueda presentar la selección mayor en la siguiente Justa Mundialista. Y ya casi para cerrar, vamos hacia España. Porque se convirtió en una realidad lo que te vería contando desde hace dos días y que hoy por hoy es un hecho. A través de tres videos diferentes dieron a conocer los del Real Oviedo, la llegada de Marcelo Flores a ser parte de la institución. El conjunto que ahora pertenece al Grupo Pachuca, en buena parte, en el 51% de las acciones. Bueno, pues hoy por hoy tiene a una promesa mexicana muy importante. Una promesa mexicana que si a mí me preguntas, pierde con esta decisión la posibilidad de estar en Qatar 2022. Y es que si nos ponemos a considerar jugadores que estén en la segunda división de un país de Europa para la selección mayor. Bueno, pues entonces la lista se ampliaría muchísimo y México en su máximo representativo tendría que recibir muchos más jugadores y tendría que estar observando muchos más. Definitivamente Marcelo me parece que puede ser que tome una decisión correcta al seguir en su crecimiento y en exponerse así a más partidos, a tener actividad en una liga diferente. Y sobre todo a un crecimiento gradual. Es decir, a mí me parece que entonces este verano hubiera sido mejor que jugar el Premundial Sub-20 a que jugara con la selección mayor. Pero de cualquier manera, en este instante, el hecho de que llegue al Real Oviedo y lo haga con un contrato que sencillamente es un préstamo sin opción a compra, nos quiere decir que pronto estará de vuelta en Inglaterra para volver a probar sus condiciones dentro de la cancha y ver si ahora sí puede mantenerse en el arsenal. Marcelo Flores, como te decía, fue presentado en diferentes videos. El primordial en el que dieron a conocer su nombre es uno en el que él está regalando flores a mujeres en la calle y en Asturias. Y bueno, pues poco a poco van apareciendo más flores y de repente aparece Marcelo Flores, que da un mensaje en español diciéndole a la gente que está muy contenta de llegar al equipo. Marcelo, con esto, aterriza en una parte diferente de su carrera, de la que esperemos para verano de 2023 haya aprendido muchísimo y tenga chance de seguir creciendo en su carrera profesional. Y ya para terminar, ahora sí, vamos a hablar acerca de Raúl Jiménez. Y es que hoy había partido amistoso, lo hacían contra él a la vez y el Wolverhampton terminaría ganando 4 por 0. El jugador mexicano, además de todo, metió gol. Gol, otra vez Raúl Jiménez regresa a sus andadas. Eso sí, lo hace a través de la vía del penal, cosa que no es para nada despreciable. Recordemos que el porcentaje de efectividad de Raúl Jiménez es altísimo. Andará por ahí del 99% en juegos oficiales porque básicamente ha metido todo, excepto por ahí uno o dos goles a lo mucho que ha llegado a fallar en su carrera. Por lo tanto, es el hombre de seguridad cuando se trata de penas máximas. Y ahora, bueno, pues lo consiguió en el primer tiempo. Terminaban ganando 2 por 0. Como te decía, para el segundo cerraban un marcador 4 por 0. El jugador mexicano sigue siendo importante para la alineación titular del conjunto inglés que espera para la siguiente temporada, que está ya próxima a arrancar, tenerlo en su mejor nivel. Recordemos que Raúl Jiménez tiene que ser también el hombre de seguridad de la selección mexicana, por lo cual necesita empezar a hacer goles desde la pretemporada y mantenerse en un altísimo nivel de aquí hasta noviembre. Y hasta aquí las noticias del día de hoy. Espero que hayas disfrutado mucho de este video. No olvides que puedes suscribirte aquí abajo, activar la campanita y dejarnos tus comentarios que todos los leemos y todos intentamos contestarlos. Antes de irme, déjame te cuento. Bueno, hoy arranca la Liga MX en su jornada número 4, 9 y 5 de la noche. Llega el momento de que se abra el calendario de esta cuarta fecha, donde podremos ver a Chivas contra León. No sé si Ormeño ya vaya a estar en cancha, pero sería interesante verlo contra su ex-equipo. Y por otro lado, tenemos el amistoso del América, 7 y media de la tarde-noche, donde se enfrentará al Manchester City de Pep Guardiola. Vamos a ver qué tal les va a los de Coapa, que a final de cuentas están representando a la Liga MX a nivel internacional. Si estás participando en la quiniela, no lo olvides, tienes hasta 5 minutos antes de que arranque el partido, es decir, a las 9 de la noche, para dejar tus predicciones en el video que salió hace dos días. Y ahora sí, eso es todo. Nosotros nos vemos el día de mañana con más información. Hasta entonces.